Se asusta. Estoy filmando. Ah, ¿estás filmando? Aquí estamos con nuestro hermano Tulio en el recreo del Caimán, en Sibia. Aquí está el querido del hogar que se llama Papitucho. Es un sajino bebé que ellos lo han criado desde muy pequeño. Miren qué hermoso. Cuando vengan por acá se van a tomar una foto con este personaje muy querido. El Papitucho aquí en el recreo del Caimán. Es un sajino. Y los que desean se pueden hacer chupetear acá con los papitos. Le gusta chupetear. El personaje especial de acá del recreo turístico del Caimán. Tenemos acá al Papitucho. Es un sajino bebé que acá lo han plantillado desde muy pequeño. Ah, miren, es un privilegio tener un sajino al frente nuestro. Es un sajino más. ¡Wow! ¡Qué bonito! Un cuchecito. El pelo en tu brazo, hermano. No, no, no. Es palocesito. Acá no. Es palocesito. Es palocesito. Es palocesito. Es palocesito. Es palocesito. Ah, te conocen. Mi hermana, dale. Ahí es violada. Ahí está. ¿Los canaditos es? ¿Qué ha ido? Esta se siente incómoda. No. Ah, ya tiene. No te preocupes, no. No te preocupes, no. No se van a caer. Ay, me gustan los perros. No, ya no te cuento. Sí. Se para más tiempo todavía. Está muy rara. Con solo una pena. Ahí está. Ah, la señora. Dice que te está esperando. Se abra también, ¿eh? Reconocen los perros, ¿no? A cualquiera más. La señora, ¿no? Y ahí dice, ¿por qué? Que tiene moscaros, ¿eh? Ya. Por el orden de... Desde ese día que le empezó a ordearle, ¿sí o no? Desde ese día empezó a ordearle, ¿verdad? Sí. Ah, sí, no, bueno. Sí. Unos pisitos, hijos. Ustedes. ¿Cuál es el alimento? No, el alimento. Ya, bien, la mañana. Ahí se traje. 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 ¡Suscríbete al canal!